Más del 80% de las llamadas que reciben los cuerpos de emergencia de Michoacán son falsas, lo que genera un fuerte gasto a las instituciones al movilizar equipo, señaló Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. Alrededor del 80% de las llamadas. Ya pueden ser recursos muy variables, dependiendo si movemos un camión de bomberos, si movemos ambulancias, etc. Entonces, si es un recurso alto, porque esto impacta directamente al presupuesto del Estado. Dijo que las autoridades de seguridad ya trabajan en la implementación de penas para personas que en forma indiscriminada realizan llamadas de broma a los cuerpos de auxilio. Estamos tomando ya algunas acciones también con Secretaría de Seguridad Pública. Secretaría me parece que también va a tomar acciones ya de tipo, no sé si penal o de algún origen administrativo para sancionar a aquellas personas que sea recurrente el abuso en este tipo de llamadas. En entrevista, Alfaro Carrillo informó también que solo 21 de los 113 municipios de Michoacán faltan de conformar su Consejo de Protección Civil por desconocimiento de las normas de creación principalmente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.